La encantadora Pepa Millán acorrala al ministro más incompetente de la historia de la democracia política, Félix Bolaños parece que le cuesta admitir lo que su partido lleva haciendo años. Señalar a jueces en la Casa de la Soberanía Nacional es un tema que a los socialistas les cuesta admitir, según dice Bolaños el respeta absolutamente a los jueces, Pepa Millán le repasa la cartilla de la hipocresía. Los mismos que el gobierno en teoría tenían como socios fueron los primeros en no apoyar al gobierno. El gobierno ilegal redactó una ley a medida de un prófugo de la justicia. La honra como partido político el PSOE la perdió con el paso de los años, ellos mismos cavaron su propio agujero. La sede del PSOE se echa a temblar cada vez que Puigdemont mueve ficha desde Bélgica y Sánchez pasará por el aro una y otra vez y las veces que haga falta con tal de tener su sillón. Debería llamarse el ministro de la injusticia, porque hoy toma las decisiones con los que ayer tenían capucha. Impresionante Pepa Millán, esta mujer increíble nunca defrauda. ¿Tú qué opinas? Déjame tu opinión en los comentarios. Señor ministro, difunda su pensamiento y díganos que le parece que sus socios señalen con nombre y apellido a los jueces desde la tribuna del Congreso. Señor ministro, cuando quieran. Gracias, señora presidenta. Vuelvo a decirle lo mismo que al Partido Popular porque son intercambiables sus preguntas y mis respuestas. Ustedes me preguntan mucho, pero no me escuchan. Yo he dicho públicamente en sede parlamentaria que desde luego como ministro de Justicia no acepto ninguna descalificación a los jueces y magistrados de este país. No la acepto. Venga de donde venga, tanto si viene de la derecha, ultraderecha, como si viene de partidos independentistas. Lo que hago como ministro de Justicia es intentar garantizar que los profesionales de la justicia en nuestro país trabajen con independencia y con rigor. Dígaselo a sus socios. Lo cierto es que todos ellos atacaron a varios jueces sirviéndose de los micrófonos de esta Cámara. Quizá usted no se dio cuenta porque ya estaba interiorizando la humillación que iba a suponer que votasen en contra de la amnistía los mismos socios separatistas de los que ustedes decían que iban a traer a eso que llaman la senda de la convivencia. Piénselo en frío. Ustedes redactaron una ley de amnistía a la medida de un prófugo y la presentaron con todo un embalaje de propaganda. Y aún así fue rechazada por los criminales que saben que pueden hacer lo que quieran con ustedes. La honra la perdieron hace mucho tiempo. Y como ustedes necesitaban sus votos, han tratado de hacernos creer que normalizar la destrucción del Estado de Derecho traería de vuelta la concordia a España, nada más lejos de la realidad. La concordia no son capaces ni siquiera de traerla a la sede del PSOE, donde se echan a temblar cada vez que Pustemón mueve un dedo desde Bélgica. Porque saben que Sánchez va a pasar por el aro una y otra vez, las veces que sea necesario. Y salir a justificar todo esto en rueda de prensa empieza a ser humillante incluso para usted. Ustedes se han valido de la confianza de millones de españoles para institucionalizar estos ataques por medio de una ley de amnistía que en la práctica es el mayor insulto posible, anulando a los jueces, terminando con la separación de poderes. Ustedes son la correa de transmisión necesaria entre el poder y los que pintaban las casas de los jueces. ¿Y sabe qué, señor ministro? Yo que usted me cambiaba el nombre de los cargos. Es usted el ministro de Injusticia, porque están desmantelando el Estado de Derecho. Es usted el ministro de la Vicepresidencia, porque quien preside la práctica en España es Pustemón. Y es usted el ministro de las Relaciones con Otegi, porque hoy toman las decisiones en España los que ayer llevaban las capuchas. Muchas gracias.